Bienvenida al gerente de despliegue de APSAR, Mariano Rizuela, y el representante del Ministerio de Planificación Federal, Ignacio Moncilla-Berni, que nos están acompañando también en esta apertura, y son nuestros consuelos. Oficiales. Oficiales. Sin ellos no podríamos hacer esto. Para describir a aquellos que no saben de qué se trata, este creo que es un hecho histórico para la provincia de Neuquén. El hecho del lanzamiento del Plan Argentina conectada por parte de la Presidenta de la Nación y del Ministro de Planificación Federal, distribuyendo una red en modo de malla de 56.000 kilómetros que interconecta todas las provincias argentinas, es un avance impresionante respecto al desarrollo de las telecomunicaciones de Argentina. Y el hecho de que Nación haya pensado también en el despliegue de las fibras ópticas a nivel provincial, y que la provincia de Neuquén se haya sumado a este despliegue, es un hecho trascendente también. La licitación esta es las cuatro primeras etapas de los 1.090 kilómetros de los tramos provinciales de fibra óptica. Estamos licitando estas cuatro etapas con una longitud de 617 kilómetros aproximadamente. La licitación contempla todo lo que es la infraestructura física de descendidos, de tritubos, cámaras, fibra óptica, adecuación de sitios, contenedores, con todos sus servicios asociados. Nos queda la iluminación. Vamos por ella, por la iluminación. Y también la colocación de los máquinas en los nodos para sumarnos, si es posible, al 4G. No sé si está. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer en el futuro, pero es un avance importante y más para la zona por donde va a pasar estos primeros cuatro tramos, que son desde Chañal, pasando por Añelo, Rincón y Butarranquil, el pleno corazón de la Vaca Muerta, que está más viva que nunca porque está dando recursos a la provincia, desde Chosmalala hasta Andacoyo, desde Larrefejo, en Las Lajas, pasando por Los Copué, Cabeahue, Copahue, y en la Ruta 40 desde la Escuela de Aguado a Florencia, donde hay un nodo de Larrefejo, pasando por Las Coloradas hasta Arru. Así que, bueno, dada esta introducción y la bienvenida, procedemos al acto de apertura.